Vamos a hablar ahora sobre Venezuela, porque el 28 de julio próximo no solamente son las fiestas nacionales en el Perú, sino las elecciones en Venezuela en las que se va a decidir si después de 25 años en el poder Chávez y Maduro lograrán salirse con la suya y tener un nuevo mandato presidencial. Hemos invitado por eso al señor Albert Mendoza, quien es secretario general de un partido político de oposición, el partido se llama Lápiz y tiene un candidato a estas elecciones, el señor Antonio Ecarre, que no ha querido formar parte de la coalición principal, que quiso postular a la señora Corina Machado, que fue eliminada por la autoridad electoral al servicio de Maduro y que sigue postulando a través de otra persona. Señor Mendoza, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad y el espacio, Fernando. Muy buenos días. Debo decirle, para comenzar, que en el Perú guardamos en general un mal recuerdo de Lápiz, pero tengo entendido que el Lápiz suyo no es parecido al Lápiz que participó acá en las elecciones del año 21. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hay 17 candidatos de oposición y uno solo a la reelección, el presidente Saliente Maduro? ¿Están haciéndole el juego fragmentados de esa manera o no? Bueno, primero que todo un saludo también a toda la diáspora que hoy nos está escuchando, toda la diáspora venezolana que también, por supuesto, ha pasado por un proceso muy complejo. Miren, yo creo que hablar de elecciones en Venezuela es muy difícil porque no se centra simplemente en los candidatos, en lo que está pasando en la actualidad, sino en un proceso mucho más amplio. Hemos vivido, por ejemplo, un proceso en el que efectivamente hemos tenido elecciones, hemos tenido procesos de renovación en diferentes espacios, y eso ha llevado a que liderazgos puedan empoderarse o no en Venezuela. Esos liderazgos empoderados que se han alzado en diferentes regiones del país, por ejemplo, en Caracas, en Táchira o en otros estados de Venezuela, han tenido, por supuesto, la posibilidad de que sus movimientos crezcan. Y que crezcan, además, aparte de los partidos tradicionales en Venezuela, como muchos los podrán recordar, Acción Democrática, COPEI, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, que son partidos que, bueno, representan indudablemente a esa oposición que tradicionalmente se enfrentó a Chávez y, por supuesto, después a Maduro. Es una oposición que lleva, pues, desde que Chávez está en el poder, siendo la oposición del PSUV, es decir, del Partido Socialista Unido de Venezuela. Es una oposición que por algo sigue en la oposición y por algo no ha llegado en todos estos 25 años al poder. Es más, cuando tuvo la posibilidad... ¿Podría llegar al poder? Mire, yo creo que no ha llegado al poder porque la oposición venezolana quiere ser oposición. Y yo creo que eso es lo primero que hay que decir. Lamentablemente, hay una oposición en Venezuela que quiere seguir siendo oposición y para eso, justamente, tienen que surgirnos los actores. ¿Usted, entonces, reconociendo que las elecciones en Venezuela se llevan a cabo de manera transparente y democrática? Yo creo que, indudablemente, los procesos electorales en Venezuela no son completamente transparentes. Pero la verdad es que yo creo que hay que decirlo muy claro. En Venezuela no hay condiciones electorales suficientes. Mire, yo creo que no son perfectas y, sin duda alguna, no son perfectas. Pero en Venezuela solo hemos tenido dos opciones, o votar o no votar. Y la mayoría de ese sector opositor que hoy quiere mandar a votar otra vez es la mayoría de ese sector opositor que ha decidido no votar en elecciones y entregar la Asamblea Nacional, entregar las gobernaciones y las alcaldías del Estado. ¿Qué ha decidido sobre la inhabilitación de María Corina Machado? Mira, nosotros creemos que todas las inhabilitaciones que vengan por parte de la Contraloría General de la República a través de la ley orgánica que regula el funcionamiento de esta institución tienen que ser, pues, por supuesto, rechazadas y las rechazamos. Pero el origen de fondo no son las inhabilitaciones. Es una ley que permite, a través de procesos expeditos a la Contraloría, por ejemplo, hacer estas inhabilitaciones. Por cierto, una ley que no fue vetada en los acuerdos de Barbados. Una ley que la oposición, por cierto, tradicional, representada en los partidos tradicionales, y déjame terminar simplemente la idea, no vetó, por ejemplo, en los acuerdos de Barbados, que era la postura que tenían que tener si ellos realmente querían que María Corina Machado fuese candidata y no lo hicieron. Correcto. Desde el punto de vista de un peruano que observa el fenómeno venezolano y que lo sufre al mismo tiempo, uno creyera que el mayor enemigo es el actual régimen que gobierna Venezuela. Es decir, Nicolás Maduro. Estamos hablando de una dictadura. ¿Usted coincide con esa reflexión? Mira, yo creo que etiquetas al gobierno de Venezuela no han servido para que Maduro salga al poder. No, no le pregunto sobre etiquetas, le pregunto sobre realidades. Mira, yo creo que sobre la realidad, indudablemente hoy en Venezuela vivimos en un proceso político muy complejo que requiere de muchas interpretaciones, más allá de simplemente colocar una etiqueta que sirva para que nos sintamos bien, por ejemplo, para definir temas de lo cubano, temas de Venezuela. Es decir, esas etiquetas no han servido para hacer que Venezuela, por ejemplo, salga al gobierno de Maduro. ¿Y cuál es la meta de nosotros? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Que Maduro salga del poder. Correcto. Y que, por supuesto, aprovechemos la gran mayoría de los venezolanos que hoy están en contra de Maduro. ¿Por qué debería salir el gobierno de Maduro si no es porque es una dictadura? Bueno, por supuesto, porque es un mal gobierno, porque ha hecho que, por ejemplo, hoy en Venezuela se acaban de robar 23 mil millones de dólares. Para ponerles un ejemplo, 23 mil millones de dólares son... ¿Ustedes aquí en Perú están discutiendo, por ejemplo, el caso de Rolex? Imagínense, un millón doscientos mil Rolex. Bueno, eso es lo que acaba de desaparecerse de Venezuela. ¿Por qué tiene que salir Maduro? Porque se acaban de robar públicamente eso. ¿Por qué tiene que salir Maduro? Porque hoy las escuelas y los hospitales no tienen insumos, porque las escuelas están destruidas, porque los maestros no tienen salarios, porque hay siete millones de migrantes venezolanos fuera de sus fronteras. ¿Por qué tiene que salir Maduro? Porque es un gobierno que nos ha llevado al hambre, a la miseria, y que, por supuesto, a través de todos sus procesos de corrupción ha destruido el país. Por eso tiene que salir Maduro. Señor Mendoza, su candidato, el señor Escarre, ¿es cierto que ha propuesto que algunos ministros de Maduro permanezcan en sus cargos como el de defensa? Sí, Fernando. Señor Vladimir Padrino, acá tenemos Vladimires, pero Padrino todavía no. ¿Por qué es que Vladimir Padrino debería permanecer ministro siendo lo que es en el ministro de Maduro? Por algo muy sencillo. La verdad es que Venezuela va a un proceso de transición, y eso no cabe duda. Un proceso de transición entre un gobierno que llega a 25 años y la posibilidad de alcanzar un gobierno diferente de los próximos seis años. Venezuela necesita estabilidad. Y en Venezuela nadie, nadie, además del gobierno, conoce la institución militar. Es decir, tú no puedes llegar a la presidencia de la República promoviendo la posibilidad de cambiar algo que no conoces. Sería mentirle a la gente decirle que tú vas a llegar mañana a la presidencia de Miraflores. Pero a ver, si usted postula, si usted quiere ser gobierno, si el partido suyo quiere ser gobierno, entendemos que tiene las plenas capacidades para convencer al electorado de que lo harán mejor. Pero también para convencer a quienes hoy forman parte del ala militar venezolana, que son un partido esencial dentro del país venezolano. Los militares no solamente son institución, juegan en la historia de Venezuela, además, recientemente, como prácticamente un partido político. ¿Y qué le vas a decir todo el partido político que además tiene la fuerza en Venezuela? Porque aquí hay que hablar desde el realismo, no desde el idealismo y de pensar en cosas mágicas. Y que tiene a miembros comprometidos con el narcotráfico, ¿no? Bueno, yo creo que sobrará la justicia que investigarlo. Yo no soy juez. Yo no soy juez. Yo no soy juez y no estoy dispuesto tampoco a admitir juicios que no me corresponden a mí como ciudadano. Lo que yo sí creo es que indudablemente quienes tengan que ver y dar rendiciones ante la justicia tienen que hacerlo. Ahora bien, lo que sí no puede hacer en Venezuela es imaginarnos un cambio diciéndole que vamos a rasparle la cabeza a todo el que está allí porque lamentablemente, efectivamente, en Venezuela vimos un proceso político tan complejo que si tú no entiendes que la política tiene que venir... ¿Se llega entonces a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura? Mira, vuelvo a lo mismo. Yo creo que añadir etiquetas no ha servido para que Venezuela hoy salga de Maduro. Si quisiéramos una respuesta concreta. Maduro salga del poder a través de las elecciones. Pero si le pregunto por la definición, usted diría entonces que es simplemente parte... ¿Cuál es la definición de una dictadura para ti? Sería parte de un proceso político de una dictadura para ti? ¿Qué no se respete una división de poderes? Bueno, yo creo que en Venezuela efectivamente existen dudas acerca de cómo se plantea ello, pero definir a Venezuela como dictadura en medio de este contexto creo que sería un error. Muy bien. Tomamos nota entonces de su abstención respecto de esa definición y respecto de la respuesta que Mavi Laguerta se esperaba. Tomamos nota de que su candidato si ganara, es uno de los 17 de oposición, mantendría en su puesto a algunos ministros. A un ministro. Como el de defensa, el señor Padrino. Muchas gracias, señor Albert Mendoza, que tenga una buena estadía en el Perú. Gracias, Fernando. Que tengamos elecciones limpias el 28 de julio y que apostemos por un país y una región de la educación que al final es nuestra meta y nuestro único objetivo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa y regresamos en Aplausos de Noticias.